Música Martes 14 de noviembre es momento de conocer el pronóstico del clima para el interior de nuestro estado la temperatura actual es de 9 grados centígrados y la sensación térmica es de 6 grados centígrados hoy en nuestro estado el programa de despejado y soleado tendremos una temperatura máxima de 22 grados centígrados la mínima de 8 y sensación térmica de 4 grados centígrados se esperan rachas de viento en algunas regiones superiores a los 30 kilómetros por hora en la zona norte de nuestro territorio en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec y la región se espera un cielo mayormente despejado y soleado con una temperatura máxima de 16 grados centígrados la mínima de 7 bancos de niebla matutinos y una sensación térmica menor a los 3 grados centígrados para la zona de Calpulalpan y los municipios cercanos el cielo estará también mayormente despejado y soleado una temperatura máxima de 16 la mínima de 6 grados centígrados y se esperan rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora en la zona centro de nuestro estado aquí en la capital de Tlaxcala y en el municipio de Apisaco el cielo estará mayormente soleado y despejado una temperatura máxima de 20 grados centígrados la mínima de 6 sensación térmica menor a los 3 grados centígrados principalmente en la noche en la zona oriente de nuestro estado en los municipios de Huamantla el Carmen Tequexquilla, Extenco y la región el cielo estará mayormente despejado y soleado una máxima de 19 la mínima de 7 rachas de viento superiores a los 27 kilómetros por hora sensación térmica menor a los 3 grados centígrados para el sur de nuestro estado en los municipios de Ixtacuix, La Zacatelco, San Pablo del Monte el cielo estará mayormente soleado y despejado una temperatura máxima de 22 la mínima de 8 sensación térmica menor a los 5 grados centígrados Carla este es el pronóstico del clima para este martes tome sus precauciones ya que habrá viento fuerte después de las 18 horas y durante la noche sensación térmica menor a los 4 grados centígrados abríguese bien, buenos días muy bien, muchas gracias por venirnos con estas bajas temperaturas que ya se arrucinan gracias, buen día buenos días